Bueno, licenciada, se va a cumplir, se está cumpliendo con la entrega de la motocicleta que se rizó para beneficio de Cricol. Sí, Cricol es una fundación pues muy responsable y pues en esta ocasión está cumpliendo la entrega de la motocicleta. Ha venido la persona desde Tegucigalpa porque el boleto se vendió a través de una fisioterapeuta en servicio social, que es de Tegucigalpa, obvio, entonces ella vendió sus boletos online, podemos decir, y pues el feliz ganador es una persona de Tegucigalpa, hoy está aquí, estamos haciendo entrega y gracias por la oportunidad de que usted está siendo veedor y su medio va a ser también testigo de que estamos haciendo las cosas con mucha transparencia. Sí, esto sin duda alguna que, bueno, además del beneficio que ustedes obtuvieron, me dice el muchacho que le va a ocupar para trabajar también, le va a servir para un medio de trabajo. Imagínense qué bonito, o sea, quizás nosotros no sabíamos que él necesitaba una motocicleta para su trabajo y pues aquí la tiene completamente nueva. Es importante agradecer a Motopartes, el centro también, que es el donador de esta moto. Y déjeme contarle, don Héctor, que me comentaban sus propietarios que ellos hacen un trabajo durante todo el año para poderse ganar una motocicleta y donarla a Cricol. Entonces es importante, pues, ese trabajo que ellos hacen para poder hacer la donación. También el patrocinador está donando lo que es el traspaso de la motocicleta, que tiene un valor de más de 1.500 lempiras, que no incurre ni por cuenta de Cricol ni por cuenta del ganador. Y eso es de valorarlo y agradecerlo y que la gente lo conozca, porque es necesario conocer la responsabilidad social de las empresas que tenemos en la zona. Sí. Y hablando de la transparencia con la motocicleta, ¿cuántos boletos se pusieron a la venta? ¿Cuál fue la utilidad o los ingresos? Sí, mandamos a hacer 5.000 boletos. De esos 5.000 boletos pudimos vender 3.810, creo que fue. Hicimos un valor de 198.550 lempiras solo en la rifa de la motocicleta. ¿Esos ingresos totales para Cricol? ¿O de ahí tuvo que pagar algo o no? No, es un ingreso total, porque la moto es donación de don Carlos Padilla, de las empresas de don Carlos Padilla y de su familia. Como le decía, el traspaso lo están pagando ellos también. Nosotros solamente incurrimos en lo que fue la elaboración de talonarios. Sí. Y sin duda alguna, así como motopartes es el centro, ¿verdad? Otras instituciones también deberían tomar este ejemplo para que sigan colaborando con Cricol. Yo creo que esta empresa socialmente responsable siempre ha estado disponible para Cricol. Esta es la cuarta motocicleta que ellos donan. En su momento, una motocicleta se fue a Zonaguera, otras se han quedado en la zona. Y esta se va para Tegucigalpa. Entonces, invitar a todos los empresarios, a todas las personas que tienen esta responsabilidad social, que se identifiquen con Cricol. Realmente, Cricol somos todos. Y Cricol está necesitando de fondos económicos durante todo el año, porque lo que se recaude en la maratón, lo que realmente no es suficiente para el presupuesto anual de Cricol. Además, que los costos y todo va incrementando, también va incrementando la necesidad y la necesidad de dinero. Y la necesidad de pacientes también, porque a diario las maratones nos dejan un buen resultado económico, pero también nos dejan un buen resultado en pacientes nuevos. Y el número de pacientes en Cricol incrementa a diario. Eso significa que tenemos que tener más fisioterapeutas, crear más áreas, acondicionar más áreas, porque Cricol es el único centro de rehabilitación en referencia en el departamento de Colón y en todos los departamentos aledaños a nosotros. Y a medida que se va con el Cricol, más gente va llegando, me imagino, porque muchos antes no lo sabían y ahora saben que existe Cricol acá. Por eso les mencionaba que la maratón es el resultado que nos dejan, nos dejan un resultado económico, pero también nos dejan un resultado en pacientes nuevos y tenemos que atenderlos. O sea, en Cricol no hay restricciones, en Cricol se atiende, no hay tampoco, no importa la raza, color, religión, tracto social, toda la persona que necesita una atención de Cricol es recibida aquí.